Bueno, estamos precisamente en la semana andina de prevención del embarazo en la adolescencia. ¿Cómo estamos en Bucaramanga en ese tema? Bueno, en embarazo en la adolescencia, pues sigue siendo preocupante que niñas y niños, niñas y adolescentes estén embarazadas. Estadísticamente no tenemos unas altas tasas de embarazo, pero efectivamente sí seguimos, no hemos cumplido la meta de bajar al 15% la tasa de embarazo adolescente. Pero sobre todo hay una preocupación en el embarazo entre 10 y 14 años que se nos han subido los casos y que esto muestra detrás de este embarazo unas situaciones que hay que reflexionar con modosidad en términos de violencia sexual, en términos de una cultura que construye la idea de la maternidad temprana o en términos de unas situaciones de violencia intrafamiliar, entre otros aspectos que preocupan porque un embarazo a temprana edad es un embarazo que trae muchas dificultades en términos de salud, en términos familiares, culturales, en términos de la vida propia de la niña, del proyecto de vida de la niña y de la pareja cuando son de la misma edad. Y mucho más grave aún si hay una diferencia, una simetría por la diferencia de edad, porque eso ya estamos hablando de una situación de abuso sexual. Efectivamente, es un niño que posiblemente ni ha sido planeado ni ha sido deseado. No van a ser en unas condiciones de salud, de educación, de acompañamiento que se requiere y tan necesario para el desarrollo integral. Lamentablemente lo decimos así porque muchos de estos embarazos son embarazos de las niñas que están en una situación de vulnerabilidad altísima. Entonces son niñas en condiciones de pobreza, estando embarazadas y quizás de otro muchacho en otras condiciones de pobreza y toda una cantidad de complicaciones que rodean allí, entre esas es reproducir el ciclo de pobreza.